Hemos llegado aquí al shop de Nutella El shop de Nutella Para echarte un cafecito de Nutella Un postre que tenga Nutella Tienen Nutella con Nutella Y le puedes poner extra Nutella Whipped Cream Shop has a little banana slice ạ Y le puedes poner extra Gracias por ver el video.